¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Muy feliz inicio de semana, feliz lunes para todas ustedes. Espero que el día de ayer hayan pasado un día hermoso a todas aquellas que celebraron el Día de las Madres, que les hayan dado muchos regalitos, muchos perfumitos, que las hayan llevado a comer o les hayan cocinado en casa. Como sea, mis amigas, que la hayan pasado maravilloso y de nuevo muchas felicidades. El día de hoy les traigo un videíto de abriendo perfumes, pero también les voy a enseñar una cajita sorpresa, les voy a enseñar unas compras de bolsos que estuve haciendo. Así es que mis amigas, las invito a que se pongan cómodas, a que vayan por su cafecito, por su tecito, por lo que quieran agarrar de tomar o de picar, para que me acompañen a ver este videíto, porque esto promete hacerse largo y extendido como todos mis videos. Así es que si me quieres acompañar, te quieres enterar, quédate por aquí que vamos a estar abriendo estas cositas y les voy a estar mostrando, ¿ok? Yo por lo pronto ya les compartí dos perfumitos que recibí de regalo y hoy les voy a compartir una de las bolsitas también y más adelante les voy a compartir otros dos perfumes que estaba esperando de España. Como les comenté en aquel video, ya me llegaron chicas, así es que necesito grabar ese video en esta semana para compartírselos. Y nada mis amigas, de la primera cajita que les quiero hablar, que tengo por aquí, es una cajita en color rosa. Se las enseño de la parte de atrás, porque en la parte de enfrente tienen lo que es mis datos y los datos de la chica que me lo envió. Les hablo de esta cajita, ella les llama como una cajita sorpresa, pero al mismo tiempo chicas, es una opción bastante buena para conocer perfumitos. Esta cajita se la compré a mi amiga Gaby Dueñas, ella tiene su canal aquí en YouTube y su canal se llama Fragancias para Vivir con Gaby. Les voy a estar dejando el enlace en la cajita de información y muchas de ustedes me han preguntado que si yo vendo muestras, chicas. Yo en lo personal no vendo muestras porque soy un poco floja para aquello de andar decantando, andar mandando, entonces no lo hago. Pero mi amiguita Gaby sí vende estas cajitas, ella vende tres muestras de perfumes de diseñador o de los que tú quieras probar de su colección por $25. Pero no solamente te pone esas tres muestras, te pone un regalito sorpresa, te pone unos dulcecitos. Bueno, ahorita les voy a estar enseñando la cajita. Y si quieres conocer perfumitos nicho, ya más costosos, esta misma cajita te cuesta $35. Así es que me parece muy buena opción, te manda tres dicas de los perfumes que tú quieras conocer, ya sea de diseñador o de perfumes nichos, como les digo, $25 o $35. En este caso, esta sería la cajita de $35. Ella está en el estado de California y envía a todo Estados Unidos. Así es que muy buena opción para poder conocer fragancias antes de comprar a ciegas, sobre todo las fragancias nicho. En esta ocasión, ella estuvo mostrando unos perfumitos que me llamaron mucho la atención, chicas, de una marca estadounidense que son nicho. Y yo los quise conocer, la contacté, la pueden contactar por Instagram, ella les responde enseguida, envía las cajitas enseguida. Como les digo, vive en California, es que envía a todos los estados de Estados Unidos. Y me estuvo llegando esta cajita, que ahora se las voy a mostrar. Los perfumitos que yo quise conocer, chicas, son de la marca Unique Luxury. Entonces, pues rápidamente les voy a estar enseñando y les voy a estar comentando lo que me parecieron estos perfumes. Así es que si quieren conocer perfumitos que tiene mi amiga Gaby en su colección, no duden en contactarla para apoyarla y para que ella también siga trayendo más perfumitos a su canal mediante estas ventas también. Ok, vamos a abrirla. La tengo así, como les digo, porque por acá están los datos. Y la cajita llegó de esta manera, chicas. Miren, ay, qué bonito. Me encantó todo lo que puso Gaby aquí. Y, miren, me puso unas muestrecitas de esta misma casa, que de estas no vamos a estar hablando el día de hoy. Todo bien empaquetadito, con su bolsita. Me puso esta bolita, que creo que es para baño. Me puso esta cremita. Qué buena falta me hace ahorita ponerme crema en las manos. Y este es el regalito sorpresa que me tocó. Miren este vasito, qué bonito, chicas. Déjenme agarrar la cosita que viene por aquí. Viene con esto. Entonces, ella les va a poner un regalito sorpresa. Fue lo que me dijo, que todas sus cajitas traen un regalito sorpresa. No importa si es de 25 o si es de 35. Entonces, aquí nos podemos poner ya sea algo caliente o algo frío, porque es un vasito de aluminio que guarda lo que es la temperatura, las cosas que ponemos. Y aparte, ella me estuvo enviando, por supuesto, dulcecitos. Miren. ¡Ay! Este me cayó uno. Dulces de café, dulce de latte. Entonces, encantada. Muchas gracias, mi querida Gaby. Y aquí están, chicas, las muestrecitas que yo le pedí a ella, que quería conocer de estos perfumes de Younique. Vamos a hablar rápidamente de ellos para pasar a abrir los otros perfumitos. ¿Qué les parece? Ok, por aquí me manda uno que se llama Hyden Accord. Creo que esta tienda, me dijo ella que está en Los Ángeles, en Beverly Hills, donde ella vive. Miren, chicas, así es el Deacon. Trae bastante perfumito para que tú lo puedas probar. Y me pareció muy bonito el frasco. Solo que le comentaba a Gaby que no soy muy fan del rolón, pero definitivamente los frasquitos están bonitos. Esto huele, chicas. Esto huele delicioso. Nos dice que tiene pera, azar, que tiene pimienta, café, jazmín, vainilla, patchouli y cedro. Definitivamente esta es una fragancia dulce, avainillada, con ese toque de flores blancas. Súper elegante la fragancia. A mí, chicas, me recordó... Gaby tiene reseña de estas tres fragancias que les voy a enseñar, pero a mí me recordó a una fragancia nicho que ya tengo en mi colección. Por eso esta no va a entrar a mi lista de deseos. Y no, chicas, la tengo ahí a lo alto. Se trata de A Hundred Silent Way de la casa de Nishan. A esa fragancia me recordó. Por ahí también dicen que va por el estilo de Black Opium, pero esta se siente como una fragancia más fina, más elegante, más trabajada. Así es que esta de por aquí me encantó, chicas, pero no la voy a comprar porque ya tengo algo que se le parece bastante. Ahora, vamos a seguir con otra que se llama Beverly Hills Exclusive, que es esta de por aquí. Ahí les pongo el nombre. Ella le pone su nombre y todo. Así es que me parece muy bien. Esta solamente creo que nos declara tres notas. Miel, tabaco y abatonca. Ahora, definitivamente es una fragancia que se siente un tabaco amielado, con ese toque dulce de abatonca, quizás de vainilla. No nos declara flores, pero puedo sentir un toque floral. Pero es como un tabaco no tan fuerte, no a lo fuerte como Red Tabaco de Mancera, que es bastante fuerte para mí. Este tabaco perfectamente lo puedo usar yo. Estas fragancias son unisex, pero esta primera que les enseñé se me hace mucho tirando a lo femenino. Y esta sí la veo perfectamente unisex, pero es un tabaco muy llevadero, bastante amielado. Me gustó, pero no creo tampoco por ahora agregarla a mi lista de deseos. Y por último, la que yo moría por probar, mis amigas, que es de la que habla maravillas, mi amiga Gaby, y que nos ha dicho en sus videos, que si estamos buscando Love Don't Be Shine de la casa de Kilian, o Oriana, perfumes por el estilo dulces, que no dudemos en probar este de esta casa. Istambul, creo que se dice, perdónenme la pronunciación. Y este, dice ella, que le dura hasta 12 horas, mis amigas. Es un perfume exquisito, es un floral blanco, así como dulcesón, avainillado, incluso con bomboncitos. Este nos dice que tiene uvas y perejil. La verdad es que yo no siento ni las uvas ni el perejil. Nos dice que tiene cítricos y limón. Esa parte cítrica a limonada sí se va a sentir en la parte del principio. Y ya después nos dice que tiene neroli, jazmín. Se siente bastante las flores blancas acompañadas de esa parte del neroli. Rosa, geranio, tofe, vainilla, almizcle y notas amaderadas. Es un dulce exquisito, un dulce elegante, muy, muy parecido al perfume de Love Don't Be Shine de Killian, de ese estilo. Entonces, este definitivamente, chicas, sí va a entrar a mi lista de deseos. O ya me lo apunté, a ver si más para otoño que haga más friecito, porque este lo siento para días más fríos, me lo compro. Así es que nada, mis amigas, les quería enseñar esta cajita para comentarles de esta opción que tienen. También, si viven aquí en Estados Unidos y desean probar perfumitos, vayan al canal de mi amiga Gaby y vean las fragancias que tiene y ya la pueden contactar. Y vean la cajita tan hermosa que ella manda. Así es que yo encantadísima y ya saben un lugar donde pueden comprar Dickens y que son seguros. Ahora sí, chicas, vamos a abrir dos perfumitos económicos. Porque, pues, por supuesto, aquí también nos encantan las fragancias económicas. En este caso les traigo dos compritas de la tienda de Ross. Por aquí las tengo. Déjenme acomodar un poquito lo que tengo aquí porque no sé dónde dejé mis papelitos para probarlos. Aquí están, ya los encontré. Hoy venimos de pink, como los papelitos, miren. Ok, vamos a empezar, a ver, vamos a empezar por este. Por este de por aquí. Se trata, chicas, de Hugo Boss Woman Extreme. Este lo conseguí en la tienda de Ross y es a el de 75 mililitros. Me salió por $24.99, como pueden ver ahí. Entonces, este perfumito, la verdad, es a ciegas, no lo conozco, no tengo idea. No encontré ninguna reseña de él. Ya cuando leí las notitas me asustó un poquito, pero, pues, ni modo, chicas, ya lo había comprado. Así es que vamos a ver qué tal me parece esta fragancia. Vamos a abrirla. Y aquí está su cajita. Ahorita les voy a leer las notas y les voy a decir de qué año es. Es del año 2000, a ver, déjenme ver si lo apunté. 2016, chicas, de la familia Floral Frutal. Así se ve por la parte de adentro. El precio me pareció bueno, de 75 mililitros y es un Eau de Parfum. Miren qué bonita la botella. Oh, la botella sí está bien bonita, chicas. Creo que lo busqué. Cuando busqué para las notas me salía que en otros lugares estaba como en 50, 60. Así es que me pareció muy bien. Y nos dice que es un afrutado verde, fresco, floral, blanco. Ok, las notas de salida, vaya de boicén y hierba. Esa fue la notita que me dio miedo, chicas. Luego en el corazón nos dice que tiene té negro y jazmín. Y la base osmanto, que es otra nota que no me encanta tanto en los perfumes. Es como un olivo oloroso que puede ser muy aromatizante en las fragancias y ser un poquito punzante. Entonces ya lo había comprado, pensé en regresarlo, pero dije me voy a quedar con él. Y si acaso no me gusta, pues lo puedo vender o regalar. Vamos a ver qué tal esta fragancia. Ahí está. Fíjense, tiene una salida muy fresca, pero sí se le nota ese toquecito verde. Pero al mismo tiempo se siente esa parte frutal, que en este caso nos declara las vallas de boicén. Nunca las he olido, chicas. Creo que va por el estilo como de frutos rojos. Pero es una fragancia muy bonita, fresca, llevadera, floral. Se siente muy floral. Nos declara el jazmín, sí. Y el jazmín definitivamente. Y esa parte del té me parece que le da esa frescura también. Me gusta, chicas. Me gusta, pero sí tiene ese toque como verdoso. Fresco, pero al mismo tiempo verdosito. Vamos a ver qué tal se desarrolla en piel. Por lo pronto, pues creo que fue un acierto. Ya les iré contando qué tal me parece. Vamos a seguir con la otra. La otra no fue a ciegas, porque conozco ese perfumito. Si mal no estoy, chicas. Chicas, lo trajeron a la venta el año pasado, el 2022. Pero es una fragancia que nos dice que salió el año 2021. Se trata de la edición limitada de la casa de escada, que se llama Cherry en Japán. O Cherry en Japón. Y esta también la estuve comprando en Ross. Ya ahí está el precio, chicas. $29.99. Esta es la de 100 mililitros. Entonces, esta fragancia, como les digo, ya la conozco. La había probado en Ulta, pero estaba en un precio. Creo que este mismo size estaba como en $100 dólares o $99. Y pues, por ese precio no lo iba a comprar. Aparte que ya sabemos que las fragancias de escada son frescas, frutales, pero volátiles a la misma vez. No duran mucho, así es que pues me esperé y encontré este perfumito en la tienda de Ross. Vamos a abrirlo para ver qué tal. Ok, así se ve la caja. Cherry por todos lados, muy bonita. Y la parte de adentro no se quiere abrir. Ok, ok. Ahí está, chicas. Esta es la botella en color rojo. Y trae la cerecita ahí pintada. Ya saben que los perfumes con cherry son muy, están muy a la moda últimamente. Entonces, les cuento. Cherry en Japán, como les digo, se hizo en el año 2021. Solamente nos declara en la salida flor del cerezo, jazmín en el corazón y en la base abatonca. Este me gustó bastante desde que lo probé, a pesar de que tiene esa nota de cherry bastante... ¡Ay! Bastante sintética, podemos decir, chicas. Pero al mismo tiempo, me encanta porque es dulce, pero fresca, con ese punto acidito. Tiene la parte floral del jazmín y sella en esa parte dulzona, que me imagino que se le otorga el abatonca. Ahora, dice que tiene flor del cerezo, pero en realidad aquí se siente bastante el cherry. Aunque les digo, se siente sintético, pero aún se siente esa parte dulzona, incluso un poco acidita. A mí me encantan estas fragancias para verano, para refrescarme, pero cuando quiero oler bastante frutal. Entonces, esta cherry en Japán me gustó bastante. Cuéntenme si ustedes la tienen. Y yo sé que estas fragancias no duran. Son agua de tocador y a lo mejor a veces pueden durar dos horas, tres horas, sin mucho, o a lo mejor hasta menos. Pero no importa, si la agarramos en un buen precio, podemos volver a replicar. Y bueno, esos son los dos perfumitos que tengo para compartir con ustedes. El día de hoy, perfumitos económicos. Entonces, vamos a volverlo a poner aquí. Y voy a pasar a enseñarles, chicas. Tengo cuatro bolsitas para mostrarles. Tres son de la tienda de Ross y una de ellas es de Coach. Entonces, anduve hace unos días por la tienda de Coach y dije, me voy a comprar un regalito de mí para mí por el Día de las Madres. Y pues me compré una bolsita Coach. Y aparte, también fui a Ross y me compré otras bolsitas de la marca de Aldo y una de Steve Madden. Y me pidieron ahí cuando me vieron con las bolsitas que les enseñara cuál era la que me había comprado. Entonces, yo con mucho gusto se las muestro en este video. Pero me voy a parar, chicas, porque las tengo en este lado. Así es que voy a poner... ¡Ay! El dulce que me dio Gaby, que se me cayó. Yo lo ando pisando, miren. Lo voy a poner para acá. ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar con el bolso de Ross. Que tengo por aquí, miren, chicas. Es un bolso grande. Si ustedes no me conocen, yo soy una adicta. Aparte de los perfumes, soy adicta a los bolsos, a los zapatos, como les he mostrado en otros videos. Y por supuesto, a las tragancias. Vamos a empezar con este de por aquí. Lo voy a poner acá. Vamos a empezar con una chiquitina que no sé si me voy a quedar con ella. Me gustó porque estaba buscando una bolsa en color dorado y me encontré esta de la marca Steve Madden. Miren, si pueden ver ahí. Me encantó toda esta piedrería que tiene en la parte de enfrente. Y se me hizo también de un buen tamaño. El precio lo pueden ver ahí. $29.99. Tiene su asita para usarla así. O tiene su asa grande para usarla como crossbody. Lo que no sé, si estoy convencida, chica, de quedarme con este bolso. Trae mucho papel en la parte de adentro, pero se lo voy a sacar para que puedan ver lo que es el tamaño que tiene. Miren, ese es el tamaño. Tiene buen tamaño, entonces, díganme ustedes, ¿me quedo o la regreso? Me parece bonita, pero siento que al mismo tiempo no está tan elegante para lo que yo quisiera usarla, para vestidos así elegantes. Entonces, en el otro video les mostré unos zapatos dorados de lentejuela y para eso quería una bolsa dorada. No sé si esta sea la correcta. Bueno, vamos a seguir con otra de Aldo. En la tienda de Ross encuentran muchas especiales. En Aldo estas bolsas son más carísimas. Miren esta belleza que me encontré, chicas. Yo les subí un reel en Instagram y también en TikTok mostrándole muchas bolsas que había de esta marca a buenos precios. Me costó $29.99. Esta se siente el material más bueno, más durita y también tiene como esta motita que le cuelga aquí para darle más vista. Esta la veo como muy veraniega por la parte floral. Incluso la veo como una bolsa playera también, pero igual la puedes usar sin estar en la playa. Esta también trae mucho papel. A esta no se lo vamos a sacar y les enseño también esta correa que trae larga, pero esta sí está bastante grande, chicas. Entonces, esta bolsita me encantó. Trae todo muy protegido. Aquí tiene como un plastiquito. Entonces, esta sí, esta sí me encantó, chicas. Seguimos con otra. Había como, ¿qué será? Como unos 5 o 6 modelos y todas las quería traer, pero bueno. Ya me había comprado la de Coach, que estaba más carita, más cariñosa. Este modelo, chicas, miren qué precioso. Esta se le cayó la parte de lo que es la etiqueta. Me costó igual, $29.99. La chica me dijo que me la iba a echar ahí adentro. Cuando la estaba cobrando, se le cayó. Y esta no trae la motita que trae la otra. Me parece como un estilo como las bolsas de Louis Vuitton, porque trae como corazoncitos y una estrellita. Y en el corazoncito, no sé si se logra ver en la cámara, dice Aldo en la parte de adentro. Entonces, este es como más neutral, como más de usar así, más elegante. Y de adentro es igual, mis amigas. Y también trae la corregita. Oh, la corregita es negra. Miren, no la había visto. Y creo que por aquí anda el... Sí, miren, por aquí anda el ticket, $29.99. Si es que me parecen muy buen precio. Estas bolsas normalmente, si las compras ya sea en Macy's o en la tienda de Aldo directamente, te cuestan alrededor de $60 o $70 dólares. Claro está que las que van llegando a Ross son bolsas que ya quizás han pasado de temporada, son estilos que ya no se vendieron. Pero nada, chicas, a mí me encanta. Díganme si no, miren qué bonitos colores. Y bueno, estas fueron las de la tienda de Ross. Ahora les voy a mostrar la de la tienda de Koush o el outlet de Koush, perdón. Aquí hay un outlet, hay unos outlets que están las tiendas por afuera y ahí tenemos Koush, Koush, Michael Kort, muchas tiendas, Ralph Lauren y pues ahí compré esta de por aquí. Ahora les voy a quitar esto. Esta, para decirles la verdad, ya la estuve usando. Miren, acá está, chicas, colores también, cremitas, neutrales. Esta parece como un tipo maletíncito de esos de doctor, pero me encantó. Hay muchos modelos, muchos colores. También tenían, creo que alrededor, no sé si de un 50 o 60 por ciento. Estas normalmente valen como 400 dólares, que se me hace demasiado caro, pero en este caso pues no estaba a ese precio. Miren, de adentro tiene bastante espacio y por supuesto también viene con su strap largo. A mí casi siempre me gusta usarla de esta manera, no me gusta usarla como crossbody. Y esta me estuvo costando, déjenme ver, chicas, que por aquí tengo el agresivo. Ok, esta costó 171.20 y ya con taxis 185.92. No sé si pueden ver ahí. Entonces, pues me parece 4.28 ahora el precio regular. Aquí lo dice y descontaron 2.56. Entonces me parece buen precio, aunque todavía se me hace un poquito carita, pero la bolsa lo merece, es de buen material y duran bastante. Yo tengo varias de coach y se mantienen bastante bien. Incluso tengo una muy parecida a este modelo, pero más pequeña y no es así maletincito, sino que es como una bolsita. Y nada, mis amigas, pues con esta llegamos a lo último. Espero que les haya gustado este videíto, digamos que como un haul de varias cositas, que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Muchas gracias por acompañarme en otro videíto. Si les gustó, por favor, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, no olviden tocar la campanita para cuando yo sea un video y tú les avise, síganme por todas mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo perfumado, y nosotros nos vemos en un próximo video. Ay, no tengo ningún perfumito afuera. Bye.